5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 ¡Hala! ¡Qué prisa, ¿no? ¡Joder! ¡Sorry! ¡Me voy! ¡Sat entrando a pista! ¡Húngar entrando a pista! ¿Qué haces con el este de Corsario, Lau? Tercer vuelo, estamos aquí todos estos, 10 tíos ¡Ahí vienen! ¡Un calagazo! ¡Sí! ¡Hostia, qué guapada! ¡Se ha visto bonito, tío! ¡Se ha visto muy guapo! ¡Estoy a la derecha del todo! ¡Vale! ¡Estoy a tu izquierda, Lau! ¡Pues repartiros! ¡Natalpo a la izquierda! ¡De extremo izquierda! ¡A la izquierda del que está a la izquierda del Samba! ¡Vale! Y... ¡Sarco, monté a la derecha, a mi derecha! ¡Me voy a colocar yo en el ala derecha del Samba! ¡Copi! ¡Ah! ¡Está Erick en mi ala derecha! ¡Ah! ¡Copi! ¡Venga! ¡Vale! ¡Qué guapo! ¡Ya que estamos más o menos! ¡Vale! Voy a salir, seguir girando, voy a salir a rumbo 1-8-0, ¿vale? Al 1-8-0 voy a nivelar ¡Bien! ¡A ver! ¡Cuidado que entro! ¡Erik! Si voy muy rápido me lo decís y puedo bajar el motor al 50, ¿vale? Entrando con mano a su derecha ¡Vale! ¡Velocidad de líder! ¡Velocidad de líder es 3-8-0! ¡Dia! ¡Hostia! ¡Hay un golpe! ¿O no? ¡Uf! ¡Casi! ¡No nos ha apartado! ¡Sí! Vale, quedamos 90 grados más a la izquierda Muy bien, toda la derecha Ahí estáis 4 alineados La izquierda empieza ¡Bien, bien! ¡Qué bonito! ¡Venga! Muy suave, vamos bajando al morro Muy despacito Muy despacito Muy despacito Muy despacito Que nadie se enmute Voy a hacer una pasadita Dentos, voy a salir de rol Muy despacio Mantengo morro abajo Mantengo morro abajo Ahí está Venga, esos extremos Venga, esos extremos derecha y izquierda Muy despacito nivelando Y atentos Y atentos aquí que vamos a ir que vamos a ir virando izquierda para lavear 30 grados 30 grados 30 grados a la vez ¡Gracias, Rav! Nombre de todos los nerviosos que no se atreven ni a tocar el botón de hablar Sí A ver, es que yo tengo sobrepresión con los niños cabreados que los lleva a acostar Venga, esos extremos Vale, salimos del rol Y vamos a intentar Vamos a hacer un viraje izquierda ahora después muy amplio, ¿vale? Y vamos a pasar justo por encima de pista Vale, me estoy separando me estoy separando bastante porque somos muchos, ¿vale? Venga, vamos virando izquierda despacio Virando izquierda Es un viraje de mano lenta Esto no tiene mucha complicación, ¿vale? Después de los loops y de los bridge y tal esto, complicación ninguna ya ¡Vamos! 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 Levi, me pongo entre medio el que tienes, entre tú y Eja ¿O te acercas, Vox? No, no, me acerco más Vale, pues ya me pongo yo a tu derecha Copy Venga, ya está apareciendo la pista ya a las 12 Nivelando Poneros guapos, peinaros, porque esto seguro que Tuki lo saca en el vídeo Tata ¿Vale? A la Radbull, para ti Esta pasadita te la dedicamos Ya que no has podido volar El pabalote Bien Atentos, motor 60 Stop Y vamos arriba suave Muy despacio Virando izquierda Despacio Y pull muy suave Pull muy suave Esto no es un bridge Porque no es un bridge Oh, que bonito Uno un poquito más bajo que el otro ¿De acuerdo? Va a hacer motor 5-5 Vale, mano Rumbo 100 Vamos a doble trail Venga pues Me pongo Ahí, mano Muy bien, tío Intento mantener 500 metros ¿Vale? Manowar y rumbo 100 Ahí alguien ya Vale Vale, un guarda la 6 de Subman Y aquí pelín más bajo Se va a cerrar a tanto, tío Venga, tenéis que intentar meter el morro debajo de la cola Me voy a poner detrás El tío que tenéis delante Esto huele a tarán No, no Hombre, no que me vayas a afeitar los huevos tampoco Todos sois mayores de edad, ¿no? Sí, sí Vale, pues eso Que no me vayas a afeitar los huevos, pero Potencia 5-5 para líder Sí Cuidado, no ha pasado a mano Lo que es importante es que vayáis lo más estable posible Para ayudar al compañero que va detrás Sí Eso es lo que estoy intentando Vamos, yo voy a 500 metros ya Al 101 desde hace un rato ya Bonito, bonito ¿Se ve bien, Tuki, o qué? Puta madre Vale Manowar, ahora Tú haces Un semibridge a la derecha Y yo a la izquierda Tú con tu gente y yo con la mía, ¿vale? ¿Listo? Semibridge, ¿cómo? Que, hombre, no llegas a un bridge porque vamos a 400 por hora Pero más o menos Vale ¿Vale? Y nos vemos a rumbo 280 ¿De acuerdo? 3, 2, 1 Arriba, suave Suave Muy suave Y virando izquierda yo, derecha mano Derecha Y... Pull Voy a tratar de mantener el tren Cayendo el morro ya Los que venís conmigo a aumentar al 6.0 el motor ¡Opa! ¡Opa! Vale Vale Me coloco Joder, ¿qué ha pasado? Vi una desmandada ahí Porque somos muchos Y hace falta un poco de vidilla Para Hacer estas cosas Pero es divertido Sí, sí Vale, preparados Humo Humo Top Joder Va a poner el humo Mierda Perdón, ¿qué os he pasado? No pasa nada Para adelante Joder Venga, aquellos que están por ahí Por la derecha Perdidos de la mano de Dios Cerraros Poing 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 Ok Me han matado Blau, va a caer ya Me han matado, me han matado Lo siento Me han matado, me han matado Me han matado, me han matado Ufff Ufff Buah, que estoy cansado también ya, eh Voy a dejar, tío A ver, el lado derecho Ese que pasa ahí A ver, me meto entre medias Carlinche, me pongo detrás de ti Ok Entro pegado, Sandman Te veo a otro lado, tío Que esto me cuesta un huevo Manolo, eres el único que tiene permiso Sí, ahí ahí, no le he visto a este Joder, perdona Óptimo, tío Gracias, Rapunz Uy Ah, nada Perdona, Carlos Te he quitado un elevador Sí ¿Alguien me ha tocado? Sí No A Carlos He notado yo en mi avión un salto No, no, no Carlos, Carlos Carlos no tiene ese elevador, creo, eh Vale, vale No me ha dado mucho caso, pero creo que no Lo siento Nada, nada Bueno, ya ves Pues vaya, no sé que llevo Apúntate conmigo Tivelando ¿Qué altura va, y sal? Alcorado Tivelando Gracias.